TENEMOS QUE DECIROS ALGO Estamos saliendo juntos Pero qué grima da Este sitio os va a encantar, chicos, os lo prometo ¡Ya sale! ¿Le doy un golpe? ¿Se lo doy? ¡No! ¡Dáselo a ella! ¡Me ha hecho daño! ¿Pedimos un deseo y tú te tiras un pedo? No pidáis deseos, acarrean consecuencias Desde que habéis llegado aquí, ¿has encontrado algo... inusual? El poder supremo, riquezas más allá de los sueños del hombre Acompañadme, os llevaré a verla ¡A tope todos con Smash! Una vez ha visto todo esto, se pasará el resto de su vida buscando al Sabia Adelante, pedid dos deseos He vivido en esta playa unos cien millones de años Cuatro chicos y esto La magia no son solo luces brillantes y polvo de estrellas ¡No! Radio ¡No! Gracias.